Hola amigos de Caminatas Club, nos preparamos para hacer aquí en Punta Cana la actividad de boogies Ya nos preparamos y les contaremos cómo nos va Bueno amigos de Caminatas Club, nos preparamos para hacer actividades de boogies ¿Deparados? ¿Lista? ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!